Yo voy a vivir en un brazo que no es el mismo año, pero que no es el mismo Abue mi corazón, abue, 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 me sé perdón, me sé perdón Abue mi obsesión, abue, 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 dale campeón Abue mi corazón, abue, 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 me sé perdón, me sé perdón Abue mi obsesión, abue, 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 dale campeón Abue mi corazón, abue, 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 me sé perdón, me sé perdón Abuele la obsesión, abuele, 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 abuele Abue, mi corazón Abue, 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 me sé perdón, me sé perdón Abue, mi obsesión Abue, 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 dale campeón Abue, 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 dale campeón Abue, me sé perdón Abue, abue, me sé perdón Abue, me sé perdón Abue, 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 dale campeón ¡Gracias!